Paz Bueno, todavía me queda como una hora para hacer el check out Y me quedan galletas que compré De las marisas Así que me voy a sentar aquí un rato a disfrutar del clima Que está delicioso Bueno gente bonita, pues hoy ya me voy a Guadalajara Todavía me falta hacer el tour a un ratito más Nomás que le traje este atuncito Que me sobró de ayer al gatito este Este gatito no lo había visto Pero vine a buscar a la gatita Y apareció este gatito Así que ya le tocaba el atuncito Que bonito Michi Hay unos caballos allá también Y pues bueno Es que ya no Le había guardado el atun a la gatita Pero pues no la veo, no salió Tiene gatitos, no es gatitos Pero Pero pues bueno, está bien bonito este Michi también Bueno, ya voy caminando rumbo al pueblito Para agarrar lo del tour El tour es ahorita a las 12 Y son como dos horas Dos horas y media más o menos de tour Y ya después de ahí pues a Guadalajara Así está el día de hoy Mira Ahora sí Ya al tour Y bueno Los del tour se retrasaron como 20 minutos Así que llegué a este café Que es Benedetto Café Por un latte frío con hielitos Porque el clima lo amerita Nada más que no hay mesita para sentarme Mira que hay mucha gente el día de hoy Tal vez me siente allá afuerita como en la banqueta Pero así está la cosa Ojalá ya lleguen los del tour Porque ya No quiero que se me haga tan tarde Para regresar a Guadalajara Como aquí Para agarrar fábrica artesanal de cajeta Y rompote creo Y vamos a probar aquí de todo Ya saben que aquí Los tours siempre te van a probar cositas Y a ver si quieres comprar Qué rico Ya degusté aquí Acá están haciendo cajeta Yo queda ¡Qué rico! Ven Ahí está No Tú puedas Y ya está ¿Dale? Sólo ¿Dale? Los egos Qué bonitos El chorrito de tigre Miren a los tigres Siente bonita Están dormidos Miren Ven el de bengala Y otro tigre Amestruz Actualización Un caballito de galla Un caballito ya como que no le caí bien Y casi me pegó una mordida en el brazo Y ahorita estoy viendo una gallina Con su pollito Pero creo que también el gallo me va a perseguir Gente bonita Así que mejor no le agarre Un búfalo Y este burrito Oigan también anda bien bravo Le mordió el cabello a una señora Burro Anda bravito el burro Última parada es este parque extremo Que es como cuatrimotos Caballos y tirolesa Yo la verdad Ya me subí a la cuatrimoto Ya se me quitaron las ganas de cuatrimotos Pero pues aquí hay para rentar Lo que sí es que voy a comprar algo como para botanear Y sentarme un rato Nomás va a ser media hora que van a estar aquí Hay de iboing Pero no hay de uva Triste Hola gente bonita Bienvenidos una vez más a mi canal Y a otro vlog El día de hoy ya estoy en casa de mi abuelita Como pueden ver Son las once pasaditas Me acabo de meter a bañar Y pues estoy aquí tomándome un café Me iba a comer esa concha Pero no tenía azúcar Así que no quiero concha sin azúcar Y me puse a ver esta serie de Damsel en Netflix Estoy aquí pues solita Con la perra Mi abuelita Mi abuelita ya se fue a dormir Y como les digo Me tocó venirme para acá Aquí en la familia Pues nos turnamos A venirnos a dormir con mi abuelita Para cuidarla Así que a veces me vengo yo A veces mis tías A veces mi mamá A veces mis tíos Y así Nos turnamos porque pues mi abuelita vive sola Pero no duerme sola O sea siempre se queda alguien a cuidarla Y pues bueno Hoy me tocó a mi gente bonita Y Les digo que voy a estar tomando mi café Nomás que estaba muy caliente Y viendo la película esta de Damsel Me quedo bien bueno Pero bueno gente bonita Aquí intentando grabarles Un poquito Más de vlogs Y pues para que vean en que ando Los bolitos Para desayunar Y mi abuelita puso café De temprano Porque las uñas se me queman No tengo A mi apenas me están creciendo A mi apenas me están creciendo Con un tenedor La muevo Miren Son mis uñas naturales Ya no traigo postizas Un café Y voy a comer unos taquitos De quejol ¿Ibas a hacer salsita hoy? Sí ahorita Voy a hacer Ay la salsita Mira Venía así Porque voy a hacer los tacos Sí abuelo La salsita mexicana Aquí pone la tontilla Jitomate Y chilitos De estos ¿Qué son serranos estos o qué? O verdes Serranos Chiles serranos y tomate Es igual que el serrano Ya porque los hace tiesa Sí Mi café La salsita Una vez hasta Cuando estoy con las hechas Con los chiles Con los rabitos Ah con el rabito Le digo no Yo sé no ¿Qué? Yo sé mucho Porque luego Este con todo Porque Ah y pones un aluminio ¿Verdad? Y ahí en el Ah eso lo prendí Hace poquito Ah para que no se te manchen Las No porque se Chiles ¿Y qué? Le pongo ajo Pero no los ajos Los ajos Ándale Sabes que tu mamá El día que vino Y hizo los camarones Acabo junto Y no compras Déjame ver ¿Y aquí me voy a vaciar? ¿Verdad? Hay que pegar El contor Este está chiquito Y no Muy largura A ver Bien A ver cómo está Desahogando Ahorita la pruebo Que en México No puede faltar Salsita Bien Ahí tiene quesito Ya me voy Y también todo el desayuno Se levanta muy temprano Yo me levanté La verdad Tarde A comparación Espero que mis hijos Se vengan conmigo Para acá Que también les toque Desayunar En casa de la bisabuela Los frijolitos Con su salsita Primeramente Dios Gente bonita Tal vez Pronto venden mis niños Desayunando aquí también Y les de gusto Pero bueno Vamos a desayunar Provechito Ahorita voy a estar Pero Ya ahorita desayuno Mita Talamita Ay no Trae un Nargüende Bueno Gente bonita Pues Les muestro Mi desayuno Desayuno Bien mexicano Bien Yo estas cosas Añoraba Cuando estaba en India Porque dijo Ay no Pues este O sea A veces se antoja Como venirte con la abuela Y desayunar aquí Aunque son unos frijolitos Con queso y salsita No O sea La verdad Se extrañan O sea De repente Bueno en India Que pues extrañas Y no puedes ir Acá pues se extrañas Y luego Luego te vienes A casa de la abuela Y ya Pero ya pues Si es más difícil Y bueno gente bonita Podría estar unos días Con mi abuelita Aquí me voy a quedar Con ella Espero que hayan disfrutado El vlog del día de hoy Y tenerles un poquito Más de videos pronto Los quiero mucho Los extraño Que estén bien Bye Hasta luego Cuídense Más de videos